¡Se está riendo! ¡Vamos por la segunda caída! 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 ¡Quítate Poncho! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos por la segunda caída! 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 ¡Duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se quitó! ¡Que no sea puto! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Mejor bésalos! ¡Vienen de dormir juntos! ¡Bravo! ¡Y!